Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta. El Festival Palibrarte en Cancún tuvo buena afluencia. Familias fueron desde primera hora a adquirir libros de diversos géneros, educación ambiental y fomento a la lectura. En el Parque Cancún las actividades empezaron a las 8 horas. Con presentación de libros, actividades lúdicas, exposición de fotografías, entre otras dinámicas, a las que acudieron más de mil personas, que en su mayoría se llevaron un libro, de géneros como cuentos, aventura, literatura, entre otros. Las actividades duraron hasta las 15 horas de ayer. Durante este tiempo hubo autores y especialistas en técnicas de arte que hicieron diversas dinámicas con las familias. En la Palapa Ajedrez del Parque Cancún los niños tuvieron un rato con los cuentacuentos, con historias populares como El Principito, y también recibieron instrucciones sobre cómo se puede crear un club de lectura, meditación, hábitos de los maestros de la literatura y regalo de libros. Para los visitantes en general hubo la Feria de Libros, donde se ofrecieron más de 500 libros a pesos de hasta 350 pesos. Asimismo hubo educación ambiental con especialistas como Cancún Seilin, o el fotógrafo Roberto Fissione, quienes explicaron sobre la importancia de los animales en Quintana Roo. Se explicó los beneficios para el cerebro sobre la comprensión lectora por formar un hábito de leer, y se obtuvieron sesiones sobre historia y cosmología de las culturas maya y azteca. Los artículos usados principalmente en festejos o fiestas son los que más contaminan en las playas de Cancún, donde se han encontrado restos de platos, bolsas de papas, botellas y latas de cerveza que la gente abandona. Daniel Gustavo Rodríguez Lozano, presidente de la asociación Snorkeling for Trash, señaló que tras intervenir en las playas Gaviota Azul, Delfines, Tortugas, Langosti y San Miguelito durante este 2024, las botellas y latas de cerveza han representado más del 40% de todos los residuos que se sacan de los arenales. Ayer se comprobó esto nuevamente durante una jornada de saneamiento de la playa Gaviota Azul, donde 80 kilos de basura encontrados en la zona federal, más del 37% eran cosas para cerveza, lo cual es frecuente encontrar en las fiestas. Limpiamos de la entrada de Playa Forum, del pasillo de acceso hasta donde está la roca icónica de Cancún. En la roca había mucha, la gente siempre ahí como que se sienta para darse la fiesta y eso, pero la verdad había en general en toda la playa. Dijo, se generan durante todo el día, pero a partir de las 3 de la tarde es cuando la mayoría llega a playas. Si llega al mar el vidrio, se llena de agua y se convierte en objetos pesados que las corrientes mueven, pueden golpear las recifes, pueden romper vida marina y al final no es donde deben de estar. Las latas de aluminio se van degradando con el agua salada y estos residuos se integran al mar, explicó. Asimismo, Rodríguez Lozano mencionó que se ha encontrado al menos un animal atrapado en estos materiales durante enterores limpiezas de playa. El Jardín Zoológico Pallo Obispo de Chetumal se vistió de gala para celebrar el Día del Niño y la Niña con una divertida jornada llena de actividades lúdicas ayer domingo 28 de abril. La programación de este día fue especialmente seleccionada para que los reyes del hogar pasen un día inolvidable en uno de los sitios más emblemáticos de la capital del estado, el Jardín Zoológico Pallo Obispo único en Quintana Roo. Las actividades programadas fueron plática y alimentación de los peces en el lago mayor, así como las pláticas importancia ecológica del mapache en el recinto mapache y conoce sobre flamencos en el recinto flamenco. También la plática, el mundo de las orugas en el mariposario, conoce sobre el capibara, el recinto capibara y la actividad enriquecimiento con el hipopótamo en el recinto hipopótamo. Además de las actividades realizadas por el personal de educación ambiental, como manualidades, marcianitos, máscaras divertidas, carritos coloridos, sin faltar la fiera ambiental. Mientras que en una zona del estacionamiento del Jardín Zoológico Pallo Obispo, el personal del Consejo Quintana Rooense de Humedales, Ciencias y Tecnología instaló el tráiler de la ciencia. En el tráiler de la ciencia, los menores disfrutaron de los talleres máquinas simples, fluidos no neutonianos y bichos que asustan. También las proyecciones 321 despegue y la patrulla de Sula, además de observación solar con telescopios. Muy buenas tardes, pues invitamos a todos los corredores de Cancún a que nos vayan a visitar al medio maratón de Valladolid en esta quinta edición, el próximo 19 de mayo, en punto de las 5.30 de la mañana. Estamos preparando un evento muy especial para todos los corredores que nos puedan visitar. Tenemos una bolsa superior a los 60 mil pesos a repartir en las distintas categorías que estamos manejando. Tenemos premiación para los primeros lugares absolutos. Tenemos un kit que les incluye una playera Drive Fit, una medalla conmemorativa, una hidratación y colación en meta que no se la pueden perder. Entonces, este medio maratón lo hacemos en el marco del 481 aniversario de la ciudad, en el cual van a poder disfrutar de un bonito recorrido por todas las calles, por todas las colonias y los principales barrios de la ciudad. Una ruta certificada por agribensores de nivel 1 de la Federación Mexicana de Atletismo. Y tenemos costos accesibles para todos los corredores, que en el mes de abril tiene un costo, el medio maratón, de 350 pesos. Y en la carrera de 5 kilómetros estamos manejando un costo de 320 pesos. En el mes de mayo va a tener una diferencia y costará 450 pesos el medio maratón y 350 pesos la carrera de 5 kilómetros. Vayan a Valladolid, disfruten todo lo que tenemos preparado desde el día anterior, en la entrega de kits, para que puedan disfrutar todo lo que tenemos preparado, las videoproyectiones, las calles coloridas, la arquitectura, las rutas de las iglesias. Vayan y disfruten de este medio maratón el domingo 19 de mayo. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 26 grados, con un mal 73%, con probable lluvia del 10% y con abuse del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó ¡Gracias por ver el video!